Primer video, primer blooper, nos quedamos estancados. Primer video, primer blooper, nos quedamos. 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 La camioneta es una Mercedes Sprinter, modelo 312 del año 2000. Tiene un motor Maxion 2.5. La apodamos la Gurisa y los invitamos a conocerla. Adelante. La armamos toda con nuestras manos, así que en otro video le vamos a mostrar el paso a paso. Pero en este le vamos a mostrar cómo está distribuido y los espacios que tenemos. Lo primero que le quiero mostrar es el lugar preferido de Lua. ¿Qué hicimos? La butaca del acompañante giratorio. Le cambiamos la base y esto lo que nos permite es tener un mayor espacio a la hora de sentarnos, invitados, una butaca más. Va girando, podemos usarla ahí o podemos usarla en esta posición. La verdad es que es súper cómoda y lo recomendamos si tienen que armar su propio motorhome. Ahora estamos en la parte del comedor. El comedor está compuesto por dos sillones que también forman parte como de baulera. Los hicimos con madera de palet totalmente reciclados y una mesa. La mesa también la podemos sacar, le sacamos la pata y con un sistema simple de bulones y mariposas, los bajamos. Los sacamos por aquí y nos queda un sillón que sirve también de cama para los perros. Ahí lleva otra pata, que no sabemos dónde está. Cosas que pasen en la vida de un viajero. Pero bueno, tiene una pata más corta que vaya adelante y queda como un mini sommier, le decimos nosotros, o sillón cómodo. Que la verdad es que lo estamos usando poco y nada por el momento. Por acá tenemos lo que es la cocina. Tenemos dos anafes, no tenemos horno. Así que todo lo que cocinamos es en estas dos hornallas y usamos unas ollas que sirven de horno también. Y la verdad es que no hemos tenido ningún problema hasta ahora y estamos cocinando súper bien. Por acá tenemos lo que es la bacha con una canilla y lo que tenemos a la bacha, lo que le hicimos es una maderita, una tablita extra para a la hora de que no se utilice taparlo y que nos quede una mesada un poco más grande y ordenada también. No te vayas a estresar vos, ¿eh? Todo bien. Esto es el bajo mesada. Las puertas las hicimos con madera reciclada también. Al igual que... ¿Cómo se llama esto? La manija. En esta parte de acá tenemos todo lo que es tazas y demás para lo que es desayuno, merienda, las ollas en las que cocinamos y en la parte de acá mercadería. Súper espacioso. Así que nos deja guardar un montón de cosas. Esto de acá tenemos el tacho de basura en la puerta y acá abajo tenemos una garrafa de 10 kilos que es con la que alimentamos la cocina y al lado un tarro de unos 20-25 litros aproximadamente que es donde desagua la canilla y la bacha. Ese se saca y se vacía afuera. Y bueno, y después todo lo que es elementos de limpieza. En esta parte de la mesada tenemos también un cajoncito donde guardamos los cubiertos y demás cosas. Y una última puertita que comunica, es bastante amplia y comunica la parte de atrás de la cama donde hay baulera, es mucho más amplia, está conectada. Acá guardamos ropa sucia, zapatillas y todo lo que anda tirado, que en la vida de Motorhome eso es muchas cosas son las que andan tiradas. Esas las agarramos, las metemos acá, cerramos la puerta y nos olvidamos. Bien. ¿Qué es esa puerta que tenés ahí entre tus piernas? Esta puerta que parece madera es una heladera. Se baja desde esa manijita y eso es lo que pasa también en una casa que se mueve. Cada vez que abrís una puerta no sabés con lo que te podés encontrar. Bueno, hicimos varios muebles altos. Los que están arriba de la cocina tienen básica y principalmente elementos que se usan a diario a la hora de cocinar. Aceites, bueno, lo que es hierba y de este lado de acá tenemos condimentos, huevos, galletitas, mermeladas, semillas. Mucha mermelada casera estamos haciendo últimamente. Aprovechando hacer mermeladas caseras. Estos dos tienen también comida, pero este principalmente platos, ollas y lo que es el regulador. Que regula la energía del panel solar a la batería. Que eso en otro video les vamos a explicar bien lo que es la instalación eléctrica. Y la inversión de alta tecnología que hicimos el primer día que salimos de viaje fue esta traba de seguridad que es un pedazo de elástico. Pusimos abajo un tornillo y calzamos ahí porque nos encontramos que las trabas que habíamos puesto no eran lo suficientemente fuertes. Entonces una curva peligrosa se abrían las puertas y se caía lo que había dentro. Así que bueno, provisorio para siempre diría mi abuela. Se ve que teníamos miedo de no tener lugar donde guardar las cosas. Que no solamente hicimos baulera, alacena, sino que hicimos este super buche arriba de lo que es el conductor y el acompañante. En donde tenemos guardado mantas, bolsa de dormir, pero ahora principalmente las artesanías con las cuales estamos solventando el viaje. No mucho señor que tiene un despelote de otros. Ahí nomás está bien. Y los parlantes que se pueden ver por acá abajo a los que está conectado el estéreo. De ahí solamente escuchamos música cuando vamos en viaje. En otro video vamos a explicar bien específicamente cómo hicimos la instalación eléctrica y cómo estamos abastecidos de energía. Pero ahora les voy a contar dónde tenemos luz. Y la verdad es que la camioneta está bastante bien iluminada. Casi todos los muebles tienen en la parte de abajo una luz. Esta de acá es la que iluminaría lo que es comedor. Después tenemos el mueble que está arriba de la cocina. Otra luz individual. Y tenemos en lo que es el techo dos focos. Uno ahí y el otro más cerca de lo que es la cama. Y acá abajo del buche tenemos la otra luz que esta sí es la que trajo específicamente la camioneta. ¿Nunca prendió? Que no prendió. Pero anda. Pero anda. Funciona, funciona. Sí, sí. Bueno, en este sector chiquitito pero muy funcional y amado por nosotros tenemos el baño. Que tiene una puertita plegadiza que también fue reciclada, fue juntada de la basura. Una cortinita de baño tradicional para que no pase el agua. Bueno, por fuera del baño accionamos lo que es la luz, también una tirita LED. El baño es pequeñito, es de 60 centímetros de profundidad por 70 de ancho. Pero nos es bastante funcional, no queríamos perder espacio en el resto de la camioneta. El baño también lo hicimos todos nosotros. El baño tiene una base que hicimos casera de fibra de vidrio. Está revestido de las paredes con un vinilo que pegamos con cemento de contacto. Y usamos un inodoro químico. Químico portátil. Químico portátil. ¿Cómo funciona? Funciona, tiene dos compartimientos. Que se comunican por esta perillita. Ahí se le abre el conducto. Uno hace sus necesidades acá. Y todo cae a este compartimiento. Lo importante también de esto es que el de abajo se saca. Y se puede vaciar en un inodoro cualquiera de una casa, de una estación de servicio. Ya que acá no hay muchos lugares específicos donde vaciarlo. Acá tenemos la ducha. Que es una... que funciona con una bombita sumergible. Nos ahorramos todo el tema de instalación de gas. Para hacerlo más simple. Y lo que hacemos a la hora de bañarnos es... Calentamos agua... Calentamos agua en la cocina. Y tenemos este balde que es un balde plegable. Lo ponemos acá. Ponemos la bomba sumergible en el balde. Lo enchufamos por acá. Se acciona desde este botón. Y sale agua por la ducha. Y así nos bañamos. Un dato que no dijimos es que... A la hora de bañarnos... Sacamos el inodoro. El inodoro es portátil. Lo sacamos y lo ponemos en el pasillo. Nuestro baño no tiene ventilación. No tenemos ninguna ventanita ni salida de respiración afuera. Entonces lo que usamos es... La claraboya que tenemos aquí. Que se abre de esta manera. Tiene una palanquita. Y de esa manera se levanta. Y de esa manera se levanta. Entonces tenemos ventilación. Y tiene un ventiladorcito que funciona como extractor o ventilador. Y de esa forma sacamos el vapor de la ducha. Y uno de mis lugares preferidos en la casa. Y la de Chuso también. También es la cama. La verdad es que acá es donde no quisimos mezquinar espacio. Así que hicimos una cama bastante amplia. Tiene 1.30 de ancho. Por 1.82, 83 de largo. Yo entro súper bien. Poti duerme un poco más en diagonal. Por eso es que no mezquinamos espacio. Y bueno. Porque tenemos acá a un acompañante que también ocupa su lugar. Ama la cama. Tenemos acá dos ventanitas que estas las colocamos nosotros para una mejor ventilación. Esta que queda da los pies. Y esta ventana de acá queda afuera. Y cuando abrimos los ojos miramos a ver si está lindo el clima o no. Compramos un colchón en una fábrica de colchones. Solo la espuma. Y la adaptamos. Lo que tiene es que es bastante alto. Son 19 centímetros de alto. Y la cama también decidimos hacerla alta para tener un buche bastante grande abajo para guardar cosas. Estos dos muebles de acá es lo que sería el ropero. Acá es donde Poti guarda su ropa y acá es donde entra mi ropa. Parece chico pero acá entra perfecto la ropa necesaria que es la que usas como viajero. Si bien es verdad que abajo de la cama tenemos un bolsito con alguna ropita extra pero lo principal está acá arriba. ¿Cuál está más ordenado? ¿El mío? ¿Querés que muestre? A ver. ¿Este es el tuyo? Ese es el mío. Y este es el mío. No sé si siempre está así igual. No sé si siempre está así. Ah, y otra cosa es que en la puerta decidimos aprovechar también un poquito del espacio que había e hicimos estos cuatro bolsillos para guardar cositas que guardamos de todo. Y lo pegamos solamente con abrojos, con abrojos ahí. Bueno, hay desodorantes, cremas y un montón de cosas más. También, todo lo que anda sobrando va para ahí. Va al buche. Acá tenemos arriba de la cama, de la cabecera, un enchufe a 12 volt para cargador de celulares. Y acá tenemos otra luz más en lo que es la cabecera de la cama. Otra ventaja que nos da la camioneta son los dos portones traseros que nos dan mucha amplitud y nos permiten ventilar la camioneta y levantarnos a la mañana y ver en los lugares alucinantes en los que hemos dormido. Acá debajo de la cama tenemos un lugar bastante amplio para guardar muchas cosas y de gran tamaño, como por ejemplo un bidón de agua potable que es de más o menos 30 litros. También tenemos un tanque de agua que es este, es alargado y tiene aproximadamente 100 litros que nos sirve para la ducha y para la bacha, para lavar los platos y demás. Primer video, primer bloodbeth, nos quedamos estancados. 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 y así es como termina nuestro primer vídeo espero que les haya gustado cualquier consulta que tengan la dejan en los comentarios no se olvide de darle like al vídeo y suscribirse que va a ser suerte del principiante nos vemos en la próxima